La luz Por la puta madre de nuevo la luz Madre de nuevo Que cosa es esa luz interna ahora Venga ese misticismo, misticismo Pero si, estaba haciendo ese video ahí No viste ese video aún Va a ver La luz en la fotografía Vasco Pero esencial Y tu va a entender porque tu hablo de la luz interna ahora Que cojones eso de luz interna Pero... Que te hace clickear Que te hace clickear ahí Luz interna Tus intenciones, motivaciones, emociones Reflexiones Pensamientos Memorias Que se yo Que te impulsiona Apertar el botoncito Que te... Que te motiva Clickear Entonces Luz interna Porque en una fotografía Porque en una fotografía No es solo Un cuadrado Con tinta O si Es y no es creen Pero el resultado Pero el resultado de una fotografía Es... Es un... Una composición de cosas así Entonces, el evento externo Que está iluminado Que está iluminado Y que depende de esa luz Que por alguna razón Te inspiró En aquel exacto instante A clickear Y plasmar Determinada Determinada Imagen Entonces La luz como... La fotografía Como fenómeno Compuesto Depende de todo eso, ¿no? Depende de tu motivación Intención Aunque tú no estés consciente de eso Por veces Por ejemplo Yo saco una foto Y no tengo idea Así Pero algo ahí Me ha inspirado Algo me ha llevado Y esa luz interna Ese movimiento de energía interna Que... Me ha hecho Plasmar ahí la imagen Clickear Y la mayoría de las veces En mi caso personal Yo no tenía ni idea Entonces El año pasado He estado Puramente en la calle Haciendo fotos Yo no tenía ni idea De eso Por veces Que me llamaba Clickear Pura intuición O qué sé yo Pero después Ia mirando la foto Ia depurando Ia digeriendo Eso así Entonces Cada foto Es un evento Es un fenómeno Entonces Esa Esa danza Entre La luz interna Con la luz externa Con la danza De la luz externa Generando fenómenos Y Boom Y me parió Por eso Porque Porque por ejemplo Tú haces fotos Para ilustrar un texto O tú haces fotos Por esa luz interna O sea Por esa inspiración Vale Me quedo pensando eso Así O sea Tenemos que usar Las herramientas Así O sea El arte que sea Para crecer como Humano ¿No? O no? O no? No sé ¿Por qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué motivas? ¿Qué motivas a ser foto? ¿Qué motivas a ser foto? ¿Qué inspira? No sé Es Comparte ahí Me ayuda Me ayuda Me ayuda Me ayuda ¿Tú estás consciente De esta luz interna De este movimiento? Cuando hace una foto Si no estás Después de un tiempo Tú comprendes Ese estado Que te lleva a ser la foto Bueno Mi opinión Es Si Si no tenemos Conciencia de esta luz interna Corremos el riesgo De Perder La humanidad Perante El Tecnicismo Y ahí podemos volver Oto capitalista Oto Tecnicista Oto equipamentista ¿Qué opinas? El último vez leído una frase En un banco En una banca De una plaza Que decía Tu arte te libera o te aprisiona? Te libera o te aprisiona?